El presidente de la República, Danilo Medina, pidió que lo dejen trabajar. Esto en respuesta a las críticas formuladas por varios anunciados próximos funcionarios debido a las inauguraciones, concesiones de obras y ascensos de militares en medio del periodo de transición. El mandatario ofreció esta breve respuesta luego de encabezar la ceremonia de inauguración del Centro Educativo Profesor Leonel Antonio Mateo, así como del Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbalense en el municipio de Yaguate. Señor presidente, ¿qué mensaje le envía a las autoridades celestas que están criticando las obras que usted inaugura? ¿Qué mensaje le envía? Déjeme seguir inaugurando. Desde este escenario dejamos también inaugurados 25 centros educativos y 3 estancias infantiles, todas en la región sur, supervisado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, recordemos que el futuro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta, reiteró que el gobierno del presidente electo Luis Abinader revisará las decisiones tomadas por las actuales autoridades en medio de la transición, tal y como previamente había anunciado el próximo ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.